A ella le llama mujer de la calle, a ella la mira con mucho desprecio, a ella le dicen mujer de la vida, pero nadie observa cuáles son sus heridas. A ella la miran con mucho desprecio, pues vende su cuerpo casi siempre a buen precio, siempre misma calle, siempre mismo sitio, nunca nada nuevo ni nada bonito. Y la llaman puta los mismos que la usan, la llaman ramera los que se la disputan, un ser despreciable, algunos la acusan, pero nadie sabe dónde está su culpa. Y todos sabemos que hay putas que cobran, pero muchas honradas sin cobrar son putas, todos los creemos mejores que todos, pero todos somos culpables de todo. Por eso yo pienso que no existen putas, que existen mujeres con historias brutas, por eso procuro jamás ofenderlas, ni jamás juzgarlas, prefiero quererlas, prefiero quererlas. ¡Gracias por ver el video! Y la llaman puta los mismos que la usan, la llaman ramera los que se la disputan, un ser despreciable algunos la acusan, pero nadie sabe dónde está su culpa. Y todos sabemos que hay putas que cobran, pero muchas honradas sin cobrar son putas, todos los creemos mejores que todos, pero todos somos culpables de todo. Por eso yo pienso que no existen putas, que existen mujeres con historias brutas, por eso procuro jamás ofenderlas, ni jamás juzgarlas, prefiero quererlas, prefiero quererlas. Y la llaman puta los mismos que la usan, las llaman ramera los que se la disputan, un ser despreciable algunos la acusan, pero nadie sabe dónde está su culpa.